¿Qué pasa con Letizia? En la prensa de Madrid piden quitarle a Letizia la educación de sus hijas. . Alguien debería tomar cartas en el asunto, algo que no hará el calzonazos Rajoy, como ocurriría en cualquier monarquía parlamentaria del mundo civilizado. Así acaba la columna de uno de los directores de Diario de Madrid sobre la crisis en la corona. Tierria, antipatía, animadversión, ojeriza. En Blau escogió asco para describir lo que sentía Letizia en el vídeo en que limpiaba la frente de Leonor después que la reina Sofía diera un beso a su nieta. . Dos semanas después de aquel domingo de resurrección la polémica dura, a pesar de los esfuerzos de la corona por imponer la homerteta grave. Mientras los diarios grandes y más endeudados disimulan, algunos digitales siguen destapando anécdotas que revelan el malestar existente zarzuela. . Jesús Cacho es un periodista de derechas madrileño, poco amigo de la República, que ha publicado en Voz Populi la columna Letizia y la educación de una futura reina de España. . . Explica el encuentro de un político de un gobierno autonómico con Letizia en Zarzuela. Le proponía inaugurar un edificio universitario en un campus que habían inaugurado hacía años los reyes Juan Carlos y Sofía. . . Fue como mencionarle al diablo. La reacción de Letizia fue, ¿Cómo? ¿E-E-E-E-Sos? ¿Y yo voy a ir ahora a inaugurar algo que hicieron E-E-E-E-Sos hace 20 años?. . ¿Yo mezclada con E-E-E-E-E-Sos a estas alturas?. . . ¿Yo haciendo lo mismo que E-E-E-E-E-E-Sos? ¿Yo? Los dedos índices en paralelo apuntando hacia fuera, los pulgares hacia arriba, en gesto de profundo disgusto, en ademán desafiante del pistolero a punto de abrir fuego ¡Qué horror! . 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